Bueno, nosotros ahora es muy fácil, ahora podemos meternos medallas y tal, no es... seguimos con el mismo discurso, cada partido es una historia, hemos preparado mucho el partido, el equipo pues ha hecho esa famosa pretemporada, entre comillas, y el equipo ha salido muy motivado y el tipo de juego que hace Gata Saray nos permite, por la forma que nosotros jugamos, jugar con mucho talento y con muchos espacios, y claro, si nos permiten jugar con muchos espacios en ataques somos peligrosos, y atrás el equipo ha salido, así el partido, ya se vio en Estrugasa, ya se vio en Estrugasa, que si no hubiera sido por circunstancias dobles externas, hubiera sido todavía más sangrante la situación, pero ya se vio en Estrugasa la intensidad defensiva, la situación defensiva que buscábamos, y hoy se han vuelto, a ver, todavía no estamos del todo al nivel que queremos atrás, y es verdad, lo que pasa que a ver, tampoco el equipo, vamos a dejar que disfrute este partido, a partir de mañana pensamos en Ross, y bueno, el equipo ha estado muy intenso, mucho ritmo, muy concentrado, tres claves para estar arriba, luego su talento hace el resto. Sí, sí, de todas maneras yo la clasificación está de seis, a mí me da igual, porque es que es mentira, como casi siempre les digo a ellas, todo es mentira, al final, todo es mentira. Es una liga de 24 equipos, y lo que importa es las derrotas, la verdad es que tengas al final contra los 24 equipos, que quedes primero de grupo, si llevas tres derrotas a cuestas, es anecdótico. De momento, no pensábamos antes de empezar con el calendario que teníamos y con los equipos que tenemos, estar así, pero estamos así porque las chicas se lo han ganado, las chicas están trabajando duro, y bueno, a partir de ahí vamos a seguir creciendo, porque lo importante es que este equipo no ha tocado su techo todavía, y bueno, y vendrán partidos en que no estaremos tan inspirados o no estaremos tan intensos, y entonces, pues bueno, lo importante es el grupo, hemos jugado como equipo, hemos jugado como grupo, y si eso sigue así, seremos muy difíciles de ganar. La ambición personal como equipo y como grupo es ganar todos los partidos que salimos a jugar, sea en casa o sea afuera, después la realidad será la que sea, la que es, pero no, no nos ponen presión, algunos opinan así porque opinan así, como otros opinan que no, o sea, hay elementos suficientes para opinar de las dos maneras, ¿no? De todas maneras, yo creo que, si te fijas las declaraciones que hemos hecho para FEP, tanto Jordi como yo, si las lees, es que son casi idénticas, y no nos hemos puesto de acuerdo, que pensamos del partido y tal, con distintas palabras, pero hemos dicho lo mismo, porque yo creo que es así, yo creo que se va a resolver por pequeños detalles, y sobre todo en el control de emociones, ellas van a jugar durísimo, atrás, su arma, sobre todo en primera línea, para parar la circulación de balón, entonces ya en segunda línea ya tienen más problemas, pero hay que llegar a esa segunda línea, ¿no? Entonces, en la medida que seamos capaces de superar esa primera línea, y jugar como hemos jugado hoy, dentro o fuera, cambiar de lado, y les obliguemos a jugar en estático, que no puedan correr, porque una cosa va con la otra, si defienden bien en primera línea y no la superamos, correrán, que es lo que pasó en Valencia, cuando corrieron nos ganaban, cuando les jugamos 5 por 5 ganábamos nosotros, entonces es un poco la idea, ¿no? Entonces, control de emociones, intensidad atrás y generosidad adelante.